La Secretaría del Interior de Piedecuesta supervisó la entrega de materiales e insumos necesarios para atender emergencias. Esta vez no fue la comunidad, sino el personal del Ejército el encargado de recepcionar la donación. Estamos haciendo entrega al Batallón Mercedes Ábrego en el tema de suministros de elementos como aholladores, guadañadora, cortacetos, motosierra, palagrada con cabo, barra, cortarramas, carretillas, tijeras grandes, serrucho de poas. Estos elementos permitirán atender a la población que sea víctima de las inclemencias del tiempo o que se vea afectada por deslizamientos, taponamientos de vías o quebradas. Como el Batallón nos ha prestado la seguridad en nuestro municipio, nos ha apoyado en diferentes eventos importantes. También queremos destacar que en las situaciones difíciles que hemos tenido, el Batallón Mercedes Ábrego ha prestado su apoyo, como en el mes de agosto que hubo la tormenta, colaboraron con el personal haciendo limpieza. La institución castrense agradeció la donación de los elementos los cuales son esenciales para responder ante cualquier eventualidad o calamidad de tipo natural o humano.